Atlas vence de visita a la América con dos golazos en el Estadio Azteca. Las anotaciones rojinegras fueron realizadas por Diego Barbosa en el minuto 69 y Jonathan Herrera en el 94. En el 77 la América se quedó con 10 jugadores. Federico Viñas fue expulsado. Con este marcador los zorros suman 7 puntos y los azul crema se quedan con 1 punto. En la jornada 4 Atlas recibe a Santos y América recibe a San Luis.